...la tranquilidad que debe reinar en una casa superior de estudios. Ser el rector de la Universidad de San Marcos, el señor Orestes Cazay. Vámonos al COEN, amigos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Estefany Medina, en vivo con nosotros. Estefany, ¿qué tal? Buenos días. María Jesús, muy buenos días. Información en vivo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Hace unos instantes ha llegado el embajador de Estados Unidos de Norteamérica, Brian Nichols, que nos va a dar precisiones sobre los 779 mil dólares que ha otorgado Estados Unidos para ayuda humanitaria. Y no solo eso, también tenemos helicópteros y otros implementos. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido a 7.9. Muy buenos días. Nosotros estamos aquí para estrechar la coordinación por Estados Unidos. Ya hemos sumado nuestra cooperación a 779 mil dólares. Hemos dado asistencia a través de CARE, Save the Children, y ADRA, la Agencia Adventista de Cooperación, y también la Organización Panamericana de Salud, enfocado en temas de salud, sanitación, y asistencia humanitaria en el norte del Perú. Y justo usted me estaba comentando de que tenemos representantes de la embajada acá en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para recibir información sobre cómo estas ONGs deben repartir la ayuda. Claro que sí. Tenemos una presencia permanente acá de la oficina de responder a desastres en el exterior de USAID. Y tenemos expertos de USAID en el país, son seis que están acompañando a oficiales del gobierno del Perú, y los ONGs que están canalizando nuestra ayuda a la población. Y por ejemplo, en el tema, no estamos hablando del tema de dinero, los 779 mil, pero no solo de esta forma se está apoyando al pueblo peruano, sino también estamos hablando de 10 helicópteros y demás toneladas de ayuda. Bueno, tenemos 10 helicópteros y un avión que está trabajando, cargando personas, han llevado más de 467 personas, 70 toneladas de cargo, han volado 250 horas, y a un costo de más de 770 mil dólares. Embajador, y también teníamos una consulta. Se sabe de que se va a empezar la reconstrucción cuando acaben todos los fenómenos climatológicos. ¿Estados Unidos y Norteamérica va a ayudar en el tema de reconstrucción de las zonas afectadas en nuestro país? Claro que sí. Vamos a enviar una delegación comercial el 22 de mayo para empezar la colaboración al sector privado, y también tenemos ingenieros, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que están listos para llegar al Perú en el momento que sea apropiado para los peruanos. Usted mencionaba en el mes de mayo, ¿cómo van a trabajar? ¿A dónde se van a dirigir? ¿Han conversado con miembros del Ejecutivo? Bueno. ¿Cómo se va a hacer el Ministerio de Economía? Bueno, Economía y Finanzas, Ministerio Tour, Vivienda, pero más que nada con el sector privado peruano, y también empresas como Cedapal, para ofrecer su tecnología a ellos, van a estar en Lima y Arequipa. Usted mencionaba que los 779 mil más lo agregado en los helicópteros y la ayuda humanitaria son más de un millón de dólares. Sí, son alrededor de un millón quinientos mil dólares. Y, por ejemplo, mencionar el tema de la ONG Safe the Children, sabemos que es una ONG en cuidado infantil, pero esta no solo se va a centralizar en la ayuda infantil, sino también vamos a expandir por la región. Sí, bueno, para todas las personas con presencia en la Libertad, Lambayeque, Piura, Ancash mayormente, y están dando carpas, toallas, jabón, filtros de agua, motobombas, estamos dando repelente para zancudos, tenemos mucha preocupación para el tema del dengue, por ejemplo, y esa red de apoyo está coordinada completamente con el gobierno peruano y con los gobiernos regionales. Usted ya tiene bastante tiempo viviendo acá en el Perú, ha tenido oportunidad de viajar en la provincia. Sí, sí. Comenzamos con los peruanos en este momento tan difícil, conozco las zonas inundadas, y de ver las imágenes de las personas sufriendo tanto, nos duele, y yo sé que el presidente está personalmente comprometido con la colaboración con el Perú en este momento. Hemos tenido el honor de recibir una peruana muy distinguida, Arlette Contreras, ayer estaba con la primera dama, Melania Trump, recibiendo un premio de la Mujer Internacional de Coraje, y nosotros estamos siempre pensando en Perú. Listo, muchísimas gracias, Brian Nichols, embajador de Estados Unidos. Y ahora para conversar sobre las acciones y la información que se está recibiendo en el Centro de Operaciones de Emergencias, no sé no me acompañar, Jorge Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a 7.3. ¿Cómo se encuentra la situación ahorita en el norte? ¿Qué es lo que podemos esperar para la siguiente? Bueno, como hemos manifestado el día de ayer, en el último reporte, en la tarde, pudimos apreciar de que el pronóstico realizado por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología ha sido el apropiado correcto, porque las precipitaciones de moderadas e intensas y focalizadas en la región de Tumbes y de Trujillo se han dado, pero que esto no ha afectado mayoritariamente en el incremento del caudal de la cuenca del río Piura, pero sí, en cierta manera, y se está monitoreando sobre el incremento del caudal del río Tumbes. Pero, como he manifestado, se está monitoreando y se está controlando para dar las alertas oportunas hacia la población. Pero en lo que estábamos viendo, que el río se había salido y la gente estaba con el agua hasta la cintura, ¿este caudal está disminuyendo? Sí, cuando hablamos específicamente de la región de Piura, la cuenca del río Piura se incrementó a niveles de 3.400 metros cúbicos por segundo. Actualmente, el nivel de la cuenca del río Piura, en la mayoría de su extensión, particularmente en la zona donde fue afectada, en la ciudad, y en el bajo Piura, está en un nivel de 750 metros cúbicos. De los 2.000... De los 3.400, sí. Eso nos asegura y nos da tranquilidad en el sentido de que no hay presencia de inundaciones. Si bien es cierto, estos días se están pronosticando lluvias de moderadas e intensas, particularmente en la región norte, Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de Trujillo, esto va a ir de manera decreciente y se está monitoreando cada 4 horas, en coordinación con la comunidad científica liderada por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, la Autoridad Nacional del Agua, el IMARPE, Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, para tener un análisis científico y hacer un pronóstico adecuado, y eso genera alertas y como consecuencia de ellos preparación para la respuesta ante la emergencia. Y en referencia a la información que habla de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra de Perú, hace una semana aproximadamente se informó sobre el cierre de 43 puertos, si no me equivoco. ¿Cómo están los puertos ahora? Lo que sucede actualmente es que con el incremento anticiclón del sur y el enfriamiento de las aguas, los vientos están soplando con mayor intensidad, eso hace la denominación de oleajes anómalos que pudiera haber, pero particularmente estos se están llevando en la zona sur de nuestro país, si bien es cierto en los últimos días se han incrementado un número de 40 actualmente, estamos en un número aproximadamente entre 15 y 20, pero en la zona sur de nuestro país no afecta lo que pudiera realizar en nuestro territorio. ¿Cómo van las zonas más golpeadas de Piura, zonas Catacá o el centro de Bajo Piura? ¿Está recibiendo ayuda humanitaria? ¿Cómo se está distribuyendo? Mire, en primer lugar tenemos dos zonas claramente definidas, la de Piura Ciudad, que ya está prácticamente garantizada su seguridad y su funcionamiento en un 95%. El día de ayer faltaban algunas zonas, drenar aguas en el distrito de Castilla, y pasamos al segundo escenario, o la segunda zona, que es denominada por la zona del Bajo Piura, en el cual estaba el distrito de Catacáos, en la zona de Catacáos, mejor dicho, estaba la Arena, estaba Curamori, estaba el Pedregal. Entonces, todas esas actividades en los últimos dos días han sido de dar seguridad a las personas, proceder a la evacuación, según informaciones que tenemos el día de hoy, ya prácticamente los accesos están casi garantizados en un 90%. O sea, ya se puede ir llegando a la zona de Catacáos por vía terrestre, no solamente por vía aérea. Hay algunas zonas, más al fondo del Pedregal, en que por la presencia de inundaciones, aún por la depresión misma del terreno, esto trae como consecuencia de que se esté evacuando aún personas, pero ya en una tarea muy mínima. El gran volumen de evacuación que se realizó el día de ayer, y que llevó a un número entre 4.500 a 5.000 personas, y han sido, en su mayoría, transportadas a albergues. En nueve albergues, siete implementados por el Gobierno Regional de Piura, y dos implementados por el INDES. Estefany, que importante lo que ha dicho el General Chávez, ¿no es cierto? Está todavía, evidentemente, hay muchas zonas todavía de Piura, del Bajo Piura, especialmente, que tiene mucha agua, y que en su gran mayoría se ha logrado la evacuación de gente, pero todavía hay gente ahí. Sin embargo, el Senami alertó también de fuertes lluvias entre ayer, miércoles y jueves, para la zona norte. ¿Cómo está Tumbes? Parece que Tumbes, en este momento, estaría preocupando por el tema de las lluvias. Estefany. Vamos a transmitir la consulta, General Chávez. ¿Cómo va el tema de las lluvias en Tumbes? El Senami alertó de que ayer, entre ayer, se iba a incrementar el número de lluvias. ¿Hasta el domingo? Sí. ¿Hasta el domingo? Claro, de acuerdo al reporte que se hizo a partir del día domingo, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología indicó la presencia de lluvias intensas en la región norte de nuestro país. El día de ayer, bajo el análisis que se realizó en las últimas horas y se dio un reporte, efectivamente, en Tumbes hubo lluvias de moderadas a intensas, lo que ha generado un incremento del caudal de río Tumbes, pero a los niveles no muy críticos, sino a niveles estándares que se puede monitorear y que no va a producir inundaciones. En Piura no hubo, solamente hubo como una especie de garúa o lluvia moderada, pero leve, baja. En Lambayequí, igual, en Tujillo sí hubo, por el espacio de tres horas, lluvias intensas, se generó la alerta. Entonces, a lo que yo quiero llegar, si bien es cierto que se ha generado un pronóstico el fin de semana indicando que a partir del día miércoles, a partir del día de ayer, y el jueves y viernes, iban a haber lluvias intensas, estas se están dando, pero no con la intensidad que se dieron el día sábado y domingo, que fueron denominadas lluvias extraordinarias por las precipitaciones intensas que se dieron ese día. Se van a seguir dando, y nosotros vamos a seguir dando reportes sobre esta intensidad de lluvias, pero, de acuerdo a los reportes que da el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, indican que estas van de manera decreciente. Esperemos que así sea, estamos coordinando y estaremos informando a medida de las variaciones que existan, pero de acuerdo a la fenomenología y de acuerdo a la decreción del incremento de temperatura que ha habido en estos últimos días, por los vientos que vienen del anticiclón del sur, nos indican que ya la fenomenología va decreciendo en cuestión a la intensidad de las precipitaciones funviales, y esto no va a afectar de manera muy intensa como se hizo en estas lluvias extraordinarias que fueron el último fin de semana. Listo, muchísimas gracias. De nada. Jorge Chávez, coordinador general del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, Merejus, nosotros podemos volver aproximadamente a las 11 de la mañana con el nuevo reporte desde el COE. La última información que tenemos son cinco puertos en el sur que han cerrado según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra. Estefany, como siempre, gracias por la información detallada desde el COE. Más adelante volvemos con Estefany Medina desde este Centro de Operaciones. Entonces, el río Piura y Chira en alerta naranja, señala el COE. Recordemos, han habido lluvias y se pronosticaría lluvias para Tumbes y Piura hasta el día domingo, según lo que ha señalado el Cenami. Así que se mantienen las instituciones y todas las alertas en este caso. Ya lo sabe. Aunque ya se va restituyendo poco a poco alguna llegada hacia el norte vía terrestre. Vamos a la pausa a las 9.45. Cuando regresemos le tenemos más, pero ya lo sabe. Puede usted seguir informándose con nosotros. Siga nuestra página web www.tvperu.gov.pe slash informa.